En Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila fue inaugurado el Edificio de Derechos Humanos Siglo XXI, un lugar que pertenece a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en donde se brinda la formación profesional para construir sociedades más libres e igualitarias, en donde se brindan carreras, maestrías, posgrados y doctorados, la cual contribuirá a que se tenga un conocimiento sólido para así hacer agentes de cambio, como expresó la directora de la institución, Irene Spigno. Y este edificio quiere ser esto. Aquí pueden encontrar espacios físicos, aulas y auditorios, donde nuestra comunidad estudiantil recibirá una formación especializada en derechos humanos, cumpliendo con los más altos estándares educativos y respaldada por un equipo docente de alta especialización y capacitación. Estas instalaciones están equipadas con herramientas tecnológicas de vanguardia, para que esta formación pueda involucrar a todas aquellas personas que por diversas razones no puedan estar presentes físicamente en las aulas. Por su parte, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció a dicha institución, la cual se ha consolidado como un proyecto del Estado para acompañar a la sociedad en su lucha por la defensa y protección, además de tener un compromiso con todas las personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos. La ley de los derechos es un compromiso universal, como ya lo han manifestado, que todo gobierno y sociedad tenemos la responsabilidad de cumplir a cabalidad. Es una obligación prioritaria del Estado que el Estado tiene en su primer artículo proteger, promover y defender los derechos de las personas. De lo contrario, los abusos de poder no se pueden evitar, corregir y sancionar. En mi gobierno, desde el inicio, asumí el firme compromiso por construir en conjunto con la sociedad un modelo de protección de las prerrogativas fundamentales que van a partir del Plan Estatal de Desarrollo. Nuestra prioridad ha sido siempre consolidar un Estado fuerte por su seguridad, crecimiento económico, generación de empleo, competitividad, estabilidad y equilibrio social. Para Enlace 13, Denisa Maniego.